Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi Machina 4K. Estamos en día martes, les pido primero que nada disculpas por no tener programa el día lunes, pero la verdad que me tocó mi tema personal médico, tuve que ir un montón de exámenes, etcétera, y la verdad llegué muy muy rendido y preferí postergar este capítulo porque ya mañana estamos con la C2021 y mañana te adelanto que se viene todo lo que es Samsung y los Neo QLED, todo eso vamos a hablar mañana, pero de qué te voy a hablar hoy, de lo que estás viendo acá, te voy a hablar de los HDMI, ¿por qué? porque a la hora de comprar un HDMI 2.1, ya que me imagino que de repente puedes querer uno que se yo para una consola, para algo así, porque el tamaño necesitas que sea más largo, o porque sencillamente quieres tener algo mucho más holgado para tu Apple TV 4K, lo que sea, o para tu reproductor de Blu-ray quieres tener algo mejor, a la hora de elegir el modelo, ¿cómo saber si tenemos un modelo real? ¿Cómo podemos saber todo eso? Bueno, la verdad lo primero que te voy a explicar es algo muy simple, existen dos tipos de HDMI a la hora de querer ver en 4K, que son los que te recomiendo. Por un lado tenemos lo que está por acá, que esto es un HDMI 2.0, no sé si se alcanza a ver. La nomenclatura, una cosa, la certificación oficial que tienen cuando los vayas a comprar, no es como lo ves acá que dice HDMI 2.1, usualmente no se comercializa así. Por un lado, el 2.0 va a salir como High Speed, dice High Speed HDMI Cable, como el CES Kit que tengo acá, pero sin este Ultra HD, sino que dice así, High Speed HDMI Cable, que eso te indica que es un 2.0, y cuando dice Ultra High Speed, se refiere que es un HDMI 2.1. Esa es la nomenclatura oficial, no como lo que estás viendo acá, que esta es otra marca, que es Dynon, que es un producto que es bastante bueno, pero es mucho más artesanal, por así decirlo, y ellos sí te colocan claramente el HDMI 2.1. Pero eso no lo vas a ver, ponle tú con Belkin o marcas como CES Kit, que son certificadas ya bastante oficiales. Cuando tú vas a comprar un cable HDMI, usualmente los haces por esta razón, porque el que venía era muy corto y necesitas, por ejemplo, este es uno de 3 metros 2.0b y la verdad que en mi caso lo compré porque las consolas las tengo en una zona muy aparte del televisor, me gusta tenerlas bien ventiladas aparte y necesito mayor longitud. En ese sentido, si tú tienes una PlayStation 4, o tienes un reproductor de un Luray, o tienes un equipo que no requiere 4K 120 Hz u 8K 60, con un cable HDMI 2.0 estás bien. Lo importante es que sea real. Hay mucha gente vendiéndote cables que no son reales y que son 1.4 y tú te enteras después. Por ejemplo, yo antes de comprar este cable, que es de marca X-Tech, creo que es, la verdad que este es un cable real, HDMI 2.0 no te va a dar problema para lo que es HDR, WV, de hecho yo lo tuve en un Apple TV este por meses, conectado aún el GC9 y no tuvo ningún problema nunca. Probé bastantes otros y la verdad que todos eran mulas, todos me daban conflicto con el WV, se iba la pantalla negro, no daban problemas. Es por eso que te recomiendo este cable que es de 3 metros y a mí me funcionó súper bien, pero vamos a dejar los 2.0 ahí porque nos vamos a ir a los 2.1. Lo que estás viendo acá son todos cables HDMI 2.1 o Ultra High Speed HDMI cable. Yo cuando compré todo esto, contando el Belkin que ya no los tengo, estaba recién el tema del HDMI 2.1, por lo tanto no teníamos certificación. De ahora en adelante te invito a que tú te descargues la app de HDMI Cable Certification, porque todos los cables HDMI, de hecho este Seskit yo lo compré pensando que era de los nuevos que vienen con el sello de certificación, que viene con un código QR que yo aplico la app y te certifica que es un HDMI 2.1. Así que eso no lo pude hacer, lamentablemente como puedes ver acá te va diciendo que necesitas aplicarlo en el QR del cable y te certifica inmediatamente si eso no lo es. Vamos a permitir permitir usar la app, ok, pero lamentablemente no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estos modelos son los antiguos, así que me quedé con las ganas. Pero sepa que existe esta app, que la tienes que, por favor te invito a bajarla. Si tú estás en Estados Unidos, en Europa, en países que ya tienen los nuevos cables con el código, exige por favor que vengan con ese sellito de certificación. A ver, te lo voy a mostrar de hecho el sello. Mira, ahí se está viendo claramente. ¿Ves ese sellito que está al lado? Bueno, ese sello es el que tienes que buscar. Ese sello tú lo ves con la app que yo te mostré recién y vas a poder saber que es un cable certificado. Eso es si tú tienes la posibilidad de estar en un país que ya tenga los últimos modelos de cable HDMI. Esto empezó hace poco a certificarse. De hecho, Seskit, que es el que tengo acá, que es una marca que yo recomiendo mucho en cables HDMI, es muy sólida, tiene el primer cable certificado que yo pensé que iba a ser este y no lo es, por lo tanto me jodieron el video, pero no importa. Que es un cable un poquito más grande, tiene como unas partecitas del ser este por lado y acá tiene la certificación acá. Entonces, si tú tienes la posibilidad de comprar un cable, te recomiendo Seskit. ¿Por qué? Porque ellos tienen desde 2 metros hasta 5 metros con HDMI 2.1 o 3 metros, creo que me equivoco, pero que ya es mucho más largo de lo habitual. Por otro lado, tenemos otras marcas como Dynon que te entrega cables, que es un HDMI 2.1. Este lo revisamos en un, no me acuerdo en qué fue, fue con la Xbox o la Playstation en casa de un amigo y él me lo recomendó. De hecho, lo pedí también porque lo voy a estar testeando esta semana y también y este es mucho más económico. Este sale, por ejemplo, en pesos chilenos, sale como 28 mil pesos chilenos de 2 metros. Está como a 40 dólares y este me salió mucho menos, la mitad, 20 dólares. Es mucho más económico. Estos son los que vamos a estar testeando. ¿Qué tengo acá ahora? Lo que yo tengo acá es el cable HDMI 2.1 que viene con la Xbox Series X. ¿Te fijas que dice Ultra High Speed? Bueno, estoy muy feliz de comentarte que este es un cable que sí es HDMI 2.1 de 48 GB y no, de 48 GB o bit, perdón, ahí si no lo estoy pronunciando bien, y que no te va a dar ningún problema a la hora. Entonces, si tú te compraste tu Series X, ya vienes con un cable HDMI 2.1, así que no tienes que comprar otro, a menos que sea porque necesitas algo muy largo y en ese caso te recomiendo el CESKIT, si no me equivoco, es de 3 o 5 metros, te encargo ahí que te lo averiguo, es que debería venir ya con la certificación porque ese salió más nuevo que este. En el caso del cable que tengo acá ahora, este es el de PlayStation 5, que este presentó muchas dudas. ¿Por qué? Porque el cable, de hecho, en el borde, no sé si no, ¿acaso alcanza a ver? A ver, espérenme un poquito, lo vamos a tratar de buscar hasta dónde dice ahí. Si te fijan, no sé si alcanza a ver, pero dice High Speed HDMI Cable, no dice Ultra High Speed, lo que llevó a mucha gente a pensar de que podía ser un cable 2.0 solamente o no completamente HDMI 2.1. La verdad que se han hecho pruebas, de hecho, la ha hecho pruebas gente afuera midiendo, testeando con los receiver Denon, por ejemplo, que traen medición de HDMI, etcétera, y efectivamente sí es un cable HDMI 2.1. Por lo tanto, si tú tienes una PlayStation 5, ya tienes un cable HDMI 2.1 capaz de usar 48 GB, así que no tienes problema de manejar esa tasa de transferencia. Y no necesitas comprarte otro, menos que necesites otro, porque este lo conectas al receiver, por ejemplo, y necesitas sacar uno del receiver a la TV, en el cual te recomiendo el Sets Kit que está acá. También en Belkin, también lo recomiendo. El problema es que Belkin, yo al principio lo empecé a traer también para Patrony, y me salieron como cuatro malos, y de ahí no lo traje nunca más porque no me dio confianza ya más. Una solución corta y económica para, por ejemplo, encontrar acá el cable HDMI 2.1 largo, que es este que está acá. El que está acá, el que te estoy mostrando, es de la marca Alemana Kabel Direct, y es Ultra High Speed HDMI Cable, como bien puedes ver que dice ahí, y es un cable HDMI 2.1 que mide 3 metros. Es muy buen cable, la verdad que este es el cable que yo tengo para la PlayStation 5, de hecho, porque la tengo muy lejos del televisor. Entonces yo tengo este cable, Kabel Direct, ahí está la marca para que la veas. ¿Cómo saber o qué cables recomiendo HDMI 2.1? Fácil, te recomiendo el Sets Kit, que es bastante, bastante bueno. Si necesitas algo largo, Kabel Direct también es muy bueno. Y te insisto, los que ya vienen en tus consolas son buenos, pero si tú no necesitas para consola, por ejemplo, y buscas para otra cosa, Sets Kit es lo que te recomiendo yo, la verdad que funcionan bastante bien. Y revisa los que tengan la certificación, insisto, hoy en día está más fácil que nunca ver el tema de cuándo un cable HDMI es o no es real, por el tema de que vienen certificados. Entonces recuerda, bájate la app, que es HDMI Certificación, y lo vas a encontrar. Bueno muchachos, ¿y cuáles son los que yo ocupo? Bueno, la verdad que yo ocupo el de Xbox Series X, directo de la Xbox al televisor, el de PlayStation 5 lo ocupo entre el receiver y el televisor, y este es el que yo ocupo para el PlayStation, para la PlayStation 4, para la PlayStation 5 por el tema de que es de 3 metros. Estos que están acá ya no los ocupo porque era para las consolas que eran PlayStation 4 y Xbox One X que no requerían HDMI 2.1. Así que vamos a estar testeando esto, pero te insisto, con Sets Kit te bajan bien a la segura, con Belkin también te bajan bien a la segura, son buenas marcas y te entregan buen resultado. Un abrazo gigante, espero que estén súper súper bien, les pido disculpas por toda la bulla que hay afuera, la verdad que no es algo muy controlable ahora en esta pandemia que estamos, entonces mil disculpas por eso. Y te insisto, la mejor forma si quieres saber si un cable es real a este HDMI 2.1, hoy en día pide que tenga el sello de certificación que te mostras un rato, porque ahí con tu celular lo vas a revisar de inmediatamente si es correcto o no. Lamentablemente este Sets Kit no viene con el sello de certificación, porque es de los primeros que salieron, yo pensé que iba a haber stock de los más nuevos, pero no fue así. Bueno, un abrazo gigante, los quiero mucho, que estén muy bien, y otro dato, se nota el tiro cuando un cable sabe de lo que habla, fíjense todo lo que está puesto abajo, BRR, LLM, 48 y 8, de verdad muchachos, de repente conviene gastar un poquito más, pero te vas bastante a la segura. Un abrazo gigante, los quiero mucho, que estén muy bien, y que tengan una excelente semana, y olvídense mañana el especial que les tengo, Samsung Neo QLED, nos vamos a tirar a fondo. Que tengan una excelente semana, los quiero, recuerda suscribirte al canal, activar campanito de notificaciones, y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com, que estén muy bien, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!